¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Y que te sientas con él solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor junto a la mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Todo, 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 todo Todo, 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 todo Todo, todo, todo Y me da noche en mi cuando me da paz de ti Hoy los pasos acercar a ti, tengo ganas de ti Y me ganas con la mañana en ti, ya más a ti Y yo tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Vuelvanme, vuelvanme, vuelvanme Y me ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy los pasos acercándose, tengo ganas de ti Hoy los pasos acercándose, tengo ganas de ti Y mi sin abier, tu caso acercándome se debe de ser y yo me toque el paso y vuelva a ser y vuelva a ser y vuelva a ser mi niña de frenos mi niña de frenos mi niña de frenos mi niña de frenos arriba, arriba las manos para las chicas solteras salida, arriba, arriba, arriba y este no me acuerdo la que entra hasta la vaga noche manejando en mi mente en mi mente recuerdo como una pareja una banda toca muchas hijas conocí muchas hijas se debe de ser en el barco estuvimos de ahí nos salimos de ahí en el fiato jurado nos separamos de acá como dice nos separamos de amor y amorosa dice nos escuchan los chicos lo fatalizo lo fatalizo y bienvenidos nos escuchan los chicos y bienvenidos a la victoria 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 Gracias.